He vendido todo lo que tenía para poder llevar a mi hijo cada vez que él se atacaba y todo. Y la tuve que vender para poder pagar. Y así me estoy quedando sin nada. Yo soy mamá de cinco chicos. Tengo uno que tiene discapacidad auditiva, problemas respiratorios, renal y de la vista. Bueno, Albano desde que nació necesitaba audífonos y yo anduve en muchos lados preguntando. Fui al hospital. El hospital me dice que como él tenía obra social, tenía que comprárselo la obra social. La obra social demoró años y así pasó el tiempo y nunca pude conseguir los audífonos. Bueno, Albano, yo tenía un terrenito, lo vendí para poder comprarle los audífonos porque el último estudio que le había dado, que Albano había perdido aún más la audición de la que tenía. Tiene sordera bilateral profunda. Y bueno, vendí el terrenito que era donde estaba edificando mi casa para comprarle los audífonos a él. Bueno, ahora empezó con rehabilitación y está comenzando a hablar de a poco. Acá donde estoy ahora, no tiene contrato porque es una casa así nomás que me alquilan. Y bueno, no tengo más para pagar el alquiler porque yo lo único que cobro es la pensión de mi nene. Y algunas asignaciones, otras no, porque uno de los papás estaba en blanco, renunció y bueno, me quedaron ahí, hice los trámites. Y no puedo seguir pagando el alquiler. He vendido todo lo que tenía, ropero, todo. Tenía una motito que yo la había comprado con el tema de la venta del terrenito para poder llevar a mi hijo cada vez que él se atacaba y todo. Y la tuve que vender para poder pagar. Y así me estoy quedando sin nada. No puedo seguir pagando el alquiler. Hablé con un montón de personas que desde Acción Social se acercaron hace un tiempito. Me dijeron que me podían ofrecer unos pesos y yo le comenté la situación. Le dije que no podía seguir pagando. Bueno, me dijeron que me tenía que quedar acá. Además, la casa se caen los revoques en la parte de las piezas de los chicos, en la parte donde va el malvano. Y bueno, Alvano anoche tuvo una crisis y yo lo llevé a la guardia. Estuvo internado un rato por el tema respiratorio. Y la verdad que no puedo seguir pagando el alquiler. Y yo no soy una mentirosa. Yo digo lo que realmente mi hijo tiene. Yo tengo todos los certificados médicos. Tengo carpetas y estudio de los problemas que él tiene. Yo necesito algo permanente. No sé, un terrenito que me puedan conseguir para yo poder edificar, que me ayuden ellos. O que nos anoten en una lista de alguna vivienda que haya o algo. Para que tenga una solución permanente. Porque eso de pagarme unos pesos es un tiempito. Y después estamos en la misma situación de vuelta. También una de las encargadas, le mandamos un audio también con la vecina, que es la que me ayuda. Y también mandó a decir que ella no se comprometiera. Que ella lo único que me podía andar era un bolsón. Y yo bolsón no necesito. Yo, mi marido hace algunas changuitas. Con lo poquito que nosotros cobramos de la platita de él. ¿Qué comemos tenemos para alimentarnos? No tenemos dónde vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!